Chicos, antes de empezar el video fabrique todas estas armas que les quiero regalar a todos ustedes Pero vamos a estar regalando una por video Lo único que tienen que hacer es dejar su like y comentar su ID de Epic Games No, 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 no Eres muy cerdo, amigo, eres muy cerdo ¿Pero por qué? ¿No? ¡Devuélveme mis armas! No, pues A ver ¡No de mis armas! No, amiguitos, cae a mi herabilecito ¿Qué pasó? ¿Qué? Se me... Se... Estoy moviendo el mouse y no está pasando nada ¿Cómo? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, sí, se te... Sí, te escucho, te escucho qué pasó, ¿o qué? Creo que rompí mi PC Chicos, el video que van a ver a continuación Es un video que grabé hace unos meses Es de mis primeros videos de Scamian de Scammers Dense cuenta que hasta la actitud La tengo bastante diferente a la que soy ahora Que soy un poquito más risas que me burlo un poco más Ahora mismo estoy saliendo de la gripe Para los que no sepan pues estoy bastante Enfermo vaya pero a ver ya fui al médico y eso Y yo creo que para mañana Ya voy a estar muchísimo mejor de la garganta O sea ya me curé de casi todo Solamente me falta la jodida garganta Y listo pues eso chicos y nada más que decir Disfruten el video Ponme ahí tus armas para verlas Y a ver si hay alguna que me interese Ya te había dicho que como que quería una SCAR La rompesedios esta Ah dale dale Aquí quieres que te la diga aquí Ok Bueno aparte de la SCAR algo más La 5-6 Pues a ver Pues tira a ver que tienes Nada más a ver por si hay algo que me interese Igual lo puede ser La 5-6 como ya te dije es full vida Tiene la full vida Y de perks Perks legendarios Bueno a ver este Suéltame a ver si hay alguna otra cosa Por si me interesa Tengo una de estas Que se llama Triple intervención 106 106 también Es 106 Todas sus armas son 106 seguro Sí Sí todas A los ARIC porque ya me han intentado decir eso Pero bueno a ver Confíente Tengo la misma Que está full vida Y es 100 Sí 106 Mira También 106 También tengo la última palabra 130 Que es la revolver Mira Pues a ver Te voy a enseñar las mías Y ya tú me dices que Tú me dices que te interesa Pero ¿Cuál te interesa de acá? Pues como que me interesa un poco más la La SCAR la neta O sea porque esas No me gustan tanto ¿La Río? Ajá Esa es SCAR A ver Te voy a mostrar Tengo aquí una Tengo una Manzacarabaza 106 Ajá Tengo también de este lado Obliterador 106 a mitad de vida Una redoble fundadora es 82 con un poquito desgastada Tigre y Gato Montes ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa de ahí? Pues la verdad Que Es que no sé Creo que me interesa todo Pero no te puedo dar todo La redoble El obliterador Gato Montes Y la tigre La redoble La redoble Y la tigre La redoble la tengo media Media toqueta la neta Media toqueta Está un poquito arriba de la Arriba de la mitad Y la tigre pues si la tengo nueva Nada más que la No la sigo Muéstrame Muéstrame el comentario ¿Te puedo mostrar el comentario? No, no te puedo mostrar todo Pues no No es la pena Pero Muéstrame algunas cosas Voy a te las mostré Quebrón Ok Ok Si Que cerdo Ey Regresame mi obliterador Hijo de puta ¿Qué pasó? Regresame mi obliterador ¿Qué obliterador? No tengo ningún obliterador Ah es verdad Es verdad No agarraste nada Bueno entonces este ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si mejor este Hacemos el típico Uno por uno de estos? A ver Ciérrale ahí Ok Ciérrale ahí Bueno pero a ver 282 como por una 106 Me parece un poco injusto ¿Qué te parece si No sé Igual y me enseñas un poco más Lo que tienes Bueno Me parece bien Si quieres te muestro Mi inventario Ajá Pero de ese lado De ese lado en la esquina Dale Dale Entonces tengo Esa 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 La 106 Que te iba a tradear Esa Y ¿Qué más tenía? ¿Qué más tengo? Si quieres te muestro También tengo unas No 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 Me inventario Me inventario No 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 Eres muy cerdo amigo Eres muy cerdo ¿Por qué? No Devuélveme mis cervas No A ver dónde está Vamos a revisarlas Déjame Déjame ver Rompe asedios Full de vida Está A un clic Esta cosa Esto está un clic No 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 está ni a full de vida Mi obliterador Aquí está también Muchísimas gracias No La tenías tú La tenías tú Y Y puras armas 20 Puras armas 20 Me dijiste que eran 106 Las armas Sí Son 106 Ya me habían puesto En los comentarios Que Sí sabes que yo soy Yo subo videos Para Escamando Escamars Creo que no lo sabes Sí Sí Claro ¿Cuántos suscriptores? ¿Tres? 20 Pero bueno Pues ahí vamos Poco a poco Creo que se va a romper Tu escar Amigo Uy La verdad útil No No la dispare No 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 Ay amiguito Ya que se rompe Mira Me dejaste 3 armas Me dejaste solo con esto Mira Gracias Tengo Gracias Te voy a darme la arma No Dale No hermanito Ven aquí Ven aquí Mira No tengo 2 armas ¿Quieres que te regrese un poco? Ven Ven aquí Mira Si, 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 si Por favor Ven, ven Lea aquí un mensaje Dedicado a todos los scammers A ver No 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 amiguito No amiguito Uy Uy Que se rompe Se rompe No Te lo voy a hacer Te lo voy a hacer Devuelve el mio permiso No, no te voy a devolver los permisos Amiguito Lo siento No te voy a A ver A ver Que quieres Que te devuelva los permisos O las armas No Ven 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 Aquí te las regreso Yo te voy a A ver Te voy a dar 3 segundos Para que veas por tus armas Solamente 3 segundos Te voy a dar solamente 3 segundos No, no, no Regrésate Regrésate Y a la cuenta de 3 Te las voy a soltar Para que las puedas conseguir Si no No Regrésate Es la única forma Para que consigas tus armas Si no, pues no Si no te vas Va, regrésate No Ve, ve ahí Ve ahí Ah, pues entonces Te las voy a reciclar Carnalito Lo siento Está bien, pues A la cuenta de 3 ¿Eh, carnal? Espero que Las puedas conseguir Pero si no Pues ya me quedo con ellas Espero que Las puedas conseguir Pero si no Pues ya me quedo con ellas 1 2 3 No No, pero Quédate No Quédate 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 Uh, lo modo GG, carnal Así que Daron ahí tus armas Y encima Así se Encima Así se Ahí están Ahí están tus armas Ya no hay Ya no hay armas Están ahí en el precipicio Ya no hay armas Ya no hay armas Hermanito Ya no hay armas Están ahí Ya no están Que ya no están Ya te dije Están allá Ahí en el En el cielo Volando Entre las No, ya no están Ya no están Las armas Hermano Ya te dije No, no Te las voy a devolver Sigo conseguirlas No Y mira Aquí está tus cara Está a nada No, dale No Mis cara Devuélvemela Por lo menos eso Yo me tengo De mis armas No Bailesito Que bailesito Tente 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 Bailesito Antiescámero Bailesito Antiescámero Bailesito Bailesito ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Se me Se Que estoy moviendo el mouse Y no está pasando nada ¿Cómo? O sea ¿Qué? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, sí, se te Sí, te escucho Escucho qué pasó ¿Qué? Creo que rompí mi PC Neta Rompiste tu PC Por unas armas No puedo hacer nada No puedo hacer nada El mouse no me responde ¿Qué está pasando? Y se tira Y se tira el teclado Yo te veo, eh Te veo aquí Aquí en la partida Estás conmigo Yo no puedo agarrarlas Devuelve mis armas Tíramelas al lado ¿Dónde? Pues a ver Te las tiro al lado Pero pues Yo te veo aquí en la partida ¿Eh? Pero no puedo No puedo moverme Ahí están las armas Al lado Sí Sí ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola No Se me puso la pantalla negra No puedo hacer nada No lo puedo creer, gente No lo puedo creer No lo puedo creer O sea No lo puedo creer No lo puedo creer